Bueno, para el vídeo de hoy nos hemos venido a lo que era una antigua fábrica de relojes que bueno, como veis, vais a ver bastantes veces en lo que es en este lugar, aquí diciendo Ronaldo, así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí dentro. Fijaros que aquí tenían un detector de huellas para pasar a lo que es dentro de la fábrica. Esto sí que es curioso, ¿eh? Esto debe ser de... a lo mejor de patentes, puede ser. Esta puerta parece más torcha. Está cerrada. Está totalmente cerrada. O sea, esto es una caja fuerte bastante importante. Tiene que ver cuánto biceroide. Esta máquina que no sé para qué servirá. Parece una lavadora gigante. Ah, pues seguramente esto era para fabricar ladrillos porque tienen aquí ladrillos. Así que algo debe de servir esta máquina con los ladrillos. Bueno, ya he explorado todo lo que es la planta baja de lo que es esta fábrica y la verdad es que es bastante curioso porque, a ver, en un principio es una fábrica de relojes pero hay cosas que como no me cuadraban. Por ejemplo, lo de los dientes que no sé qué pinta. Lo de los ladrillos que tampoco sé qué pintan. Así que es curioso. Estamos ya en la parte de abajo. Como veis, bueno, está todo lleno de cajas. Todo tirado por aquí. Esto sí que es la zona ya del parking, parking. Joder, les gustaba demasiado Cristiano Ronaldo. Bueno, fijaros aquí, todo lo que hay en estas cajas pone batalla de abogados. Así que deben de ser fichas judiciales o de cosas así. Y si lo veis, o sea, si os fijáis detenidamente, está todo, todo, todo lleno, 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 lleno. Y además que todo lleno de facturas. Además que son del 2007, o sea, que llevan 10 años aquí. Toda esta información cuando una empresa cierra, o está en venta, o en liquidación, o lo que sea. Toda esta información la tiene que destruir. Por la ley de protección de datos. Y es algo que ninguna empresa hace. Así que les podría caer un buen puro. Aquí se supone que están cosas de publicidad. Y fijaros los periódicos en chino. Esto ya sí que me deja un poco descuadrado. Porque, coño, esto no pinta nada aquí. Pero bueno, como muchas de las cosas que nos encontramos. Vamos a explorar. Porque aquí hay muchas cajas con muchas cosas. Por ejemplo, estos son como unos soportes de plástico. Expositores. Aquí hay muchas cosas de estas que son como de merchandising, de esto que regalan para las joyas. Estos son láminas de publicidad. El reloj de contador. Aquí está la de los estuches. Fijaros la cantidad de estuches que hay. Cajas y cajas. Cajas y cajas. Madre mía. Anda, mira. Esto es para... Para una tablet. Mira cómo flipo la cantidad de cosas de valor que hay aquí. O sea, no entiendo cómo se pueden dejar esto aquí. Joder, yo creo que si una empresa cierra todo esto antes de cerrar, lo puede vender o le puede dar un uso. Y se puede sacar un poco de dinero. Pero, en definitiva, esto es material que la gente va a venir y luego va a ir robando. Y no va a sacar ningún provecho. Porque a lo mejor si se quemó cuando estaba en uso, es normal que lo dejaran todo así. Pero, no sé, es extraño. Esto es edición limitada de Rafael Nadal. Vale, bueno, hemos terminado ya de explorar lo que es la zona de abajo y hemos subido justamente a la parte de arriba, que es la zona de las oficinas. Que como vais a ver, es la parte que se ha quemado. Así que vamos a tener que andar un poco con cuidado. Sobre todo si el ambiente está un poco cargado o alguna estructura está dañada. Y bueno, la verdad es que en las oficinas arriba hemos visto que también tenían como repuestos para los relojes. Así que es que básicamente es como que te podías fabricar, si vienes aquí, un reloj desde cero, tú mismo. O sea, fijaros, esto es todos los relojes que tenían, que es como la gama. Y además que son, joder, son relojes, fijaros, de 18 kilates. Hay algunos que he visto por ahí que tenían diamantes. Por ejemplo, este es oro blanco de 18 kilates. O sea, que eran relojes bastante caros y esto, uff, está todo negro. Totalmente calcinado. Sí que se nota un poco el ambiente cargado. Así que lo mejor es prevenir que curar. Ya sabéis, sitios quemados hay que llevar máscara. Fijaros que ahí están como lo de los relojes, donde dan las horas. O sea, mirad, una caja fuerte. Y esta, está abierta. A ver, tengo mis dudas de si la han vaciado o se la han llevado. Pero vamos, está totalmente limpia. Esto ya sí que son laboratorios más tochos y más grandes, como veis. Tienen extractores de humo. O sea, os juro que es que, si vienes con tiempo, te puedes montar tranquilamente tu reloj. Porque hay piezas de todo tipo. Vale, ya he terminado de explorar lo que es la planta primera. Así que he subido a lo que es la planta número 2. Que como veis, es la zona más quemada y la más peligrosa. Puede ser que el foco del incendio tiene que estar por aquí más o menos. No voy a seguir andando por aquí porque no tiene sentido, no hay nada que ver y está todo chamuscado. Bien, he venido otra vez a lo que es la fábrica de relojes porque me habían dicho que después de que nosotros fuéramos, ya veis que todavía no he subido el vídeo. Bueno, lo estáis viendo ahora mismo. Y me dijeron que lo habían saqueado bastante y que ha habido mucha gente a robar. Así que he decidido volver para ver cómo ha cambiado después de un par de semanas. Y sobre todo para ver si me encuentro con alguien aquí dentro. Lo bueno de ir solo es que cualquier ruido que escuche, sé que es otra persona. Así que debo de ir con los oídos bien atentos y sobre todo tener mucho cuidado. Lo principal cuando estás haciendo una exploración sola es conocer el terreno en el que estás. Como yo ya he estado una vez anterior, también lo conozco más o menos todo lo que son las plantas y sobre todo tener bien localizadas las salidas. De momento yo conocía una salida, pero he vuelto después de otras semanas y he visto que han abierto una segunda salida. Así que si algo se pone mal, sé que por cualquiera de esas dos puedo salir. Parece una cárcel, pero no es una cárcel. Y literalmente es que dentro está lleno de cajas fuertes. Y si os fijáis, es que en esa están las llaves. Y mira, por ahí hay cosas de valor ahí todavía. Así que la cosa es que alguien ha entrado aquí. Pero claro, esto está cerrado a cal y canto. Y no soy tan delgado como para pasar entre estas dos barras. No soy tan solo. No soy tan 이야기ado, pero no soy tan el segundo. Pero no es así. Lo всего es así. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya he terminado de explorar todo lo que era esto. Bueno, me ha servido esta exploración para ver algunas cosas que no había visto la primera vez que fui, aunque tampoco eran muchas. Y bueno, sobre todo también he visto que está todo bastante más revuelto y que faltan bastantes cosas. Así que como veis, este es el resultado cuando un edificio se abandona, lo rápido que se empieza a vandalizar, lo rápido que la gente empieza a robar cosas. Y como no sea rápido para verlo en el punto exacto en el que el sitio está bien, ya te lo encuentras todo destrozado. Bueno, así os digo que hacer una exploración en solitario no os la recomiendo, ya que puede ser muy peligroso. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo os recomiendo que os suscribáis, que me comentéis todo lo que queráis, que le deis a like, que lo compartís y nos vemos en la próxima exploración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!